Según estadísticas de la Casa de la Mujer, provenientes del organismo de investigación judicial, existen distritos con tasas altas de violencia contra las mujeres. Uno de estos sectores es Pejiballe, una comunidad a sólo 45 minutos de San Isidro del General. Esa zona tiene un alto índice de violencia, provocando que las diversas autoridades le pongan mucha atención. Pejiballe, lamentablemente, es uno de los distritos prioritarios en temas de violencia. Es uno de los mayores con cifras de violencia contra las mujeres y denuncias por violencia doméstica, según el Poder Judicial. Esos daños que genera tanto la violencia contra las mujeres. Y es que este distrito tiene el registro del único femicidio del año en la comunidad de desamparados de Pejiballe, caso que tiene a un extranjero en prisión preventiva, tras la muerte de una mujer que apareció semi-enterrada en una fosa dentro de una finca en septiembre anterior. Sí, bueno, eso nos ha roto el corazón porque realmente jamás esperamos que en nuestro cantón pase algo así. Sin embargo, pasó un femicidio el primero del año y hacía muchos años que no pasaba. Pero además, por todo eso, queremos hacerles saber a esta comunidad que estamos con ellas, que hay un montón de organizaciones que trabajamos en pro de eliminar la violencia contra ellas, y que puedan acudir a nosotras en casos de violencia. En el mes de diciembre, los números en cuanto a violencia incrementan. Varios aspectos propician una situación que se vive a diario en el cantón. Sí, es muy, muy lamentable ver que un tiempo tan hermoso como es diciembre, donde todos estamos en familia, disfrutando de algunos días de vacaciones, se vuelven en días más, con más índices de agresión, porque se manejan niveles de estrés y no lo estoy justificando, sin embargo, está uno como en un consumismo, en un estrés, en una ansiedad. Al ser una época de vacaciones y estar los niños en la casa, es otro de los puntos que pueden aumentar las probabilidades de violencia dentro del hogar. Los padres y las madres no están acostumbrados a tener todo el día los niños y las niñas, entonces esto puede generar muchas situaciones de violencia. Hubo semanas en que se reportaron más de 100 casos de violencia contra las mujeres.